¡Hola! Así que hoy... ¡No, sí, la que pega grito! ¡Oh, no! ¡Haciendo popó! ¡Hola! Así que hoy... Amorcitos, hoy estoy súper emocionada porque este video es un poquito diferente a lo que normalmente hacemos. En el video de hoy voy a estar reaccionando a mi video más visto, pero no musical, porque nuestro video más visto es nuestro Roast Yourself, que de hecho he hecho dos, que tienen que ir a verlos. Amorcitos, el primero que hice fue uno así como bien... no sé cómo decirlo. No profesional. No fue una producción así tipo Roast Yourself, porque fue uno de los primeritos Roast Yourself y después yo vi que todos hemos hecho unas producciones excelentes, que en verdad me encantan los Roast de todo el mundo. Así que yo dije, ah, yo también quiero hacer uno así y decidí hacer otro Roast Yourself. Pero el video que voy a estar compartiendo con ustedes hoy no tiene nada que ver con música. Este video es uno de los videos que hacíamos en las épocas que hacían muchísimos videos de expectativa versus realidad y a mí me encantaba hacer esos videos, amorcitos. Así que estoy súper emocionada por compartirlo con ustedes hoy. Pero sí, si les gustó este video no olviden darle deditos arriba y también suscribirse al canal haciendo clic en abajito. Recuerden que subimos videos nuevos todos los días, así que ustedes se sientan, se pueden hacer su tarea, ponen el videíto ahí de fondo para escucharlo, para estar enterada de todo lo que está sucediendo y pueden hacer eso literalmente todos los días. Pero sí, amorcitos, por ahora vamos a comenzar. Y aquí está, este es el video en casa versus de visita. Me encanta esa miniatura, me trae tantos recuerdos como no tienen idea. Yo siempre he trabajado muy duro en mis videos y la verdad es que extraño muchísimo hacer estos videos como en casa versus de visita. Otro video súper cool que de hecho era el más visto pero ya pues no, es popular versus no popular. Este video me encantó grabarlo y no sé si quieren que reaccionese también, ustedes comentenme y díganme que quieren ver. Pero por ahora en casa versus de visita. La verdad ya casi ni me acuerdo de este video, tengo muchísimo tiempo sin verlo. Déjenme ver los comentarios primero, wow tiene muchísimos comentarios y dice Lo grabó hace dos años y yo viendo en el 2020. Yo también estoy aquí viendo en el 2020. Lo subió hace tres años y apenas lo veo en el 2020. Like si lo ves en cuarentena. Bueno, sí lo estamos aquí todos viendo en cuarentena, amorcito. Like si lo estás viendo en el 2020 y también extrañas estos videos. A ver, like Luis Eduardo López y curazoncito también. Yo sé que muchos de ustedes extrañan este tipo de videos, pero cuando yo subí estos videos subía un video o dos videos a la semana y ahora subo siete videos a la semana más todos los videos que subo en Sin Patuca, que es mi canal personal que amorcito, si no siguen mi canal personal Sin Patuca te están perdiendo de mucho, así que tienen que ir a seguirlo. Personalmente a mí me gusta más compartir con ustedes todos los días. Siento que podemos ser parte como de la rutina, el uno de los otros. Coméntenme en qué momentos ven ustedes los videitos todos los días. Sé que muchos los ven cuando hacen tareas o cuando comen. Y me encanta poder compartir así tan juntitos. 5.47. Repito esa escena dos mil veces. ¡Ay Dios! ¿Qué escena será esa? ¡Oh no! ¡Haciendo popó! Este video empieza ya de una. Me acuerdo demasiado eso de haciendo popó. Se lo voy a mostrar y después le voy a contar bien lo de ese popó. Baja. Ya va, hay que toque a hacer el truquito, hay que darle esto. Dos veces una vuelta, una sentadilla. ¡Ahora sí! Soy la única que la posee en su casa es así. Es como que la posee en la casa de uno nunca baja bien. Pero el problema es que en la casa de la otra gente tampoco nunca baja y uno hay siempre sufriendo, vale. La promesa es que más nunca voy a toquear gente en Instagram. No, si cuando Instagram era relevante pues. Bueno, ni modo. Ese se vio muy real. Ese parece popó de verdad. No me hay metido en la cartera. Esos videos eran muy graciosos de grabar y por supuesto los grabamos en el gordo y yo. Y yo lo que hacía era escribir todas mis ideas con lo que quería grabar. Pero cuando era el momento ya de grabarlos en sí, a veces nos hacían como nuevas ideas o cositas así que se nos ocurrían. Y eso con el popó se nos ocurrió mientras estábamos grabando. Y un problema que teníamos es que de verdad queríamos sacar un popó de la poceta. Así como algo que se diera súper gráfico y súper asqueroso. Me da mucha risa porque siento que hoy en día tal vez eso no lo podríamos hacer porque YouTube de verdad desmonetiza casi todo cualquier contenido que ellos consideren como raro. ¿Qué no es raro? Todos hacemos eso YouTube. Pero YouTube está muy loco. Y bueno, ese popó lo hice con plastilina. Y cuando la plastilina se mojó de verdad que quedó demasiado similar a un popó. Yo sabía que era plastilina pero la agarraba y yo como... Se veía asqueroso. ¡Hola! Así que hoy no estoy la que pega a gritos. Yo antes siempre saludaba así diciendo ¡Hola! Porque de verdad estaba súper emocionada por hacer los videos. Todavía no estoy. Pero tanta gente se quejó de mi hola y dijeron la verdad muchísimas cosas feas y decían que les dejaba sordo. Y yo pensé bueno, tal vez sí tengo que bajarle un poquito al sonido. Y por eso dejé de gritar tanto. Pero parte de mí todavía extraña gritar. Siento que tengo que hacer un hola así gritado nada más para recordar los viejos tiempos. En ese que cuando pensé en hacer este video me di cuenta que estoy segura que todo ha pasado por esto. Yo también creo que todos hemos pasado por eso. Me da mucha risa porque en ese momento yo cuando editaba los videos les ponía demasiado color. Si se fijan mi fondo se veía muy rosado muy brillante, muy llamativo y yo también me veía súper bronceada que me encanta. Ese es como mi color de piel ideal. A mí me encanta estar súper bronceada. En el 2020 ni siquiera he salido de mi casa así que ya yo ni sé lo que es un bronceado. Pero si se fijan me ponía ropa muy colorida y tenía el fondo bien colorido. Ay me encanta mi cabello tan largo. Así que quería hacer un video sobre eso. De verdad siento que hay muchísimas cosas que pasan en esta situación. Es raro porque siento que esto pasa mucho tiempo pero también lo siento como muy cercano. Siento que esto fue una época muy linda para el canal y a mí me encantaba hacer ese tipo de videos y siento que eran videos que a ustedes también les gustaba muchísimo ver. Y fue el que trae muy buenos recuerdos. Este video de verdad siento que está increíble. Así que por ahora vamos a comenzar. Esto se lo ha cambiado. Vamos a comenzar siempre y para siempre. Era como sketches muy cortitos pero cada vez que grabábamos uno después el gordo y yo nos poníamos a verlo en la misma cámara y siempre nos reíamos era muy divertido de hacer. Menos mal que a mi mamá le gusta lavar platos. No sé. Ay doña Julia no se preocupe yo en mi casa siempre lavo los platos ahorita también la ayudo a limpiar los cuartos y atender la ropa. ¿Cómo le mientes a doña Julia? Sí, Dios mío, descarada. Te pasaste. Todos estos videos yo siempre los he hecho a todos de mis experiencias. Así que admito que yo le he dicho a alguna doña Julia por ahí que yo sí, yo lavo todo. Y en mi casa yo como... Ah, me lavo, ¿verdad? No, no hay papel. ¡Gordo! ¡Gordo! Yo siempre llamando al gordo me recuerda muchísimo a un TikTok que subí literal hace como dos días. Que es el gordo pretendiendo ser yo. Y lo único que hace es decir ¡Gordo! ¡Gordo! Si no lo han visto, amorcito, tienes que ir a verlo. Está en mi TikTok y también está en mi Instagram. Así que pueden ir a verlo por ahí. Con permiso. Solo voy a retocarme. ¡Gordo! Me ha pasado en casa de doña Julia. No, yo estoy a dieta sin gluten. ¡Qué delicioso! Estoy a dieta de gluten. Perfecto. Me llama la atención que solo grabamos en nuestro departamento que vivíamos antes de mudarnos para acá, para esta casa y se ve tan vacío. Justo antes de mudarnos para la casa, este apartamento ha estado lleno de cosas por todo el lado. Era como una explosión. ¡Ay, qué rico! Está en la casa. ¡Soy luna! ¡Ay, doña Julia! No se preocupe. A mí me encanta lo que usted quiera ver. Discovery Channel, las noticias. Está perfecto. Pero doña Julia yo creo que es como la mamá del novio o algo así. Porque uno se porta demasiado bien con esa doña Julia. ¡Dios mío! ¡El calor está haciendo hoy! No, no, no se preocupe. No está haciendo nada de calor. ¡La gota de sudor! ¡Ah, Nutella! A mí me encantaba en casi todos estos videos poner una cosa de Nutella. Siempre yo salía comiendo Nutella. Hay muchísimos videos de este estilo, amorcitos. Así que si no los han visto, pueden ir a verlos. Porque en serio son muy graciosos. Hay demasiados. Y cuando los vean, coméntenme cuando vean la Nutella. ¡Nutella! ¿Me puede dar un cuchillo? Cuchillito, se va a dar para acabar de Nutella. ¡Llegué, mamá! ¡Ay, no! ¡Permiso! ¡Buenas tardes! Muchísimas gracias por la invitación a su dulce hogar. ¡Oh, miren! Yo siempre ponía mensajes secretos en todos mis videos. A ver si lo logro agarrar. ¡Dulce hogar! ¡Oh, ahí pasó! ¡Ahí! Si ves esta foto, comenta. María le visita a mi casa. Yo siempre ponía esos mensajes secretos en los videos. ¿Qué dicen? Deberíamos empezar a poner más mensajes secretos. ¡Mmm! No, 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 no te preocupes. Y uno ahí murió los de hambre casa de Doña Julia. ¡Eso no lo puedo poner! Porque hoy en día ya ni siquiera se pueden poner cosas así censuradas en YouTube. Ya no se puede hacer nada divertido, te lo estoy diciendo. ¡No! ¡Yo soy estrella! ¡Perfecto! Una actuación. Cinco estrellas, María Le. ¡Excelente actriz! ¡Wow! ¡Cómo no ha ido para los Oscar! ¡Ah, no se ha ido! Pero como actriz. ¡Ay, no, las tres de la tarde! ¡Ah, qué temprano! ¿A qué hora desayuna esta gente? Como me desperté a las seis de la mañana y atendí mi cama. Y no se preocupe que también saqué a pasear los perros. No sé si esa soy solo yo, pero yo siempre que iba a una casa ajena me despertaba demasiado temprano. Y uno ahí pasando necesidad. Uno pasando hambre, pasando sed. Y esa gente durmiendo. ¿A ustedes también les ha pasado eso? Solamente a mí. ¡Qué estresada! ¡Ay, ensucié todo el piso! ¡No! Doña Julia, esta agua le quedó deliciosa. ¡Me pasé! ¡Doña Julia! Me encantaría que los comentarios me dijeran como alguna vez que un amigo se quedó en su casa o que ustedes se quedaron en casa de alguien. Comentenme, ¿alguna vez les ha pasado algo así en casa de alguien? ¡Wow! Un amigo se ha portado así. Siento que tenía los dientes extra blancos en esos tiempos. Necesito dejar de tomarte y blanquearme más los dientes. Y un ladito les voy a dejar el link a mi video anterior. El video anterior fue cómo tomarte selfies perfectas. Me extraña que ese fuera mi video anterior porque de verdad que yo hacía mayormente videos graciosos y de expectativas versus realidad. Esos eran mis favoritos o versus en general. También, por ejemplo, niñas versus niños. Tengo que admitir que a mí me encantaba hacer esos videos pero también me encantan hacer estos videos y también me encantaban hacer los videos que yo hacía antes. Es muy loco pensar que tenemos más de 10 años en YouTube, amorcitos. Así que estoy muy agradecida con ustedes por apoyarnos durante todo este tiempo. Gracias por apoyar todos los videos que hemos hecho. Gracias por apoyar los videos que hacemos ahora. Estoy súper agradecida con ustedes por tanto amor, por tanto cariño. Y recuerden que he subido tantos videos. Creo que solamente en este canal hay como más de 2.000 videos. Es una locura. Así que vayan y revísenlos y déjenme saber qué opinan de ellos. Déjenme comentarios por ahí en los videitos viejos que los voy a estar revisando. Y sí, amorcitos, los amo demasiado. Nos vemos en el próximo. Besos. Chao.